Es el ID.3 de Volkswagen. En Alemania cuesta al cambio unos 35.000 dólares, descuentos incluidos. En China cuesta menos de la mitad. ¿Por qué? En China se libra una guerra de precios a la baja, a la que Volkswagen no es ajena. Una medida desesperada de los fabricantes para mantener su cuota de mercado. La competencia es tan feroz que las marcas extranjeras se están hundiendo en China. Las ventas caen, la cuota de mercado baja y las críticas son brutales. Ahora son las marcas chinas las que están mejor posicionadas y listas para vender sus modelos en otros mercados. ¿Por qué las grandes marcas de repente se están ahogando en China? Su mercado más importante. ¿Es porque China está haciendo las cosas mejor y apostando por una estrategia que está funcionando muy bien? ¿O es porque las grandes marcas se han equivocado? Responderemos a estas preguntas y veremos cómo las marcas chinas pueden cambiar la industria global. Comenzamos. Para entender el panorama actual, tenemos primero que ver cómo las cosas empezaron. Y hay un caso particular que nos ayudará mucho, el de Volkswagen. Retrocedamos a 1978. Hacía poco que China había salido de su llamada revolución cultural. Un país muy pobre y que necesitaba vehículos. Y decidió recurrir a Alemania. Un día, una delegación china encabezada por el ministro de Industria se presentó en la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg. Félix Li fue corresponsal en China para un periódico alemán. Y en 1978, su padre era el jefe de investigación y desarrollo de Volkswagen en Wolfsburg. Los dirigentes chinos estaban más interesados en camiones y autobuses que en los turismos, que todavía los chinos no se podían permitir. Pero Volkswagen y Pekín encontraron el punto medio. En 1984, el canciller Helmut Kohl viajó a China para inaugurar la empresa mixta Shanghai Volkswagen Automotive Company. Hasta ese momento, solo otra compañía, Jeep, había logrado asociarse con una empresa china desde la instauración de la República Popular de China por parte del Partido Comunista. Fue la primera empresa mixta del sector automovilístico, pero las cosas no salieron muy bien. Y podemos decir que Volkswagen tuvo más suerte. Cuando vas a China en los 80s o en el comienzo de los 90s, en Beijing y en Shanghai, todos los cabos eran de Santana Volkswagen. Y así fue como el negocio con China, con Volkswagen, comenzó. El resto es historia. Primero gradualmente y después rápidamente. China pasó a ser una potencia económica. Cuando la renta per cápita subió, también creció el número de coches. Otras marcas como Toyota, General Motors y Ford empezaron a llegar. Pero ninguna logró tanto éxito como Volkswagen. A principios de los 2000, la alemana tenía un 50% de la cuota demarcado en el área de turismos. Pero el éxito tenía también sus riesgos. Ninguna compañía lo sabe mejor que la propia Volkswagen. Conforme fueron pasando los años, las ventas de la compañía empezaron a depender más y más del mercado chino. Y además, todo lo que se vendía era con motor de combustión interna. China quería desarrollar su propia industria del motor. Lo intentaron durante años con el motor de combustión, pero no hubo grandes avances. En 2001, China decidió financiar proyectos que investigaban y desarrollaban baterías para coches de pila de combustible e híbridos. Pero el avance del coche eléctrico ganó realmente fuerza años más tarde. En 2008, un antiguo ingeniero de coches y fan de Tesla, llamado Wang Gang, se convirtió en el ministro de Ciencia y Tecnología. Hilaria Matsouko ha comparecido en el Congreso de Estados Unidos para hablar sobre el plan de China para los coches eléctricos. El ministro Gang introdujo por primera vez los subsidios a los coches eléctricos. Y como hizo en su día Volkswagen, vinculó a los fabricantes de coches eléctricos con empresas de taxi y con contratos públicos. El mercado empezó así a crecer. Nació una cadena entera de suministro. Como ventajas, China tenía el conocimiento industrial, su producción de baterías e incluso el procesamiento de minerales. Firmas antiguas como BYD, que hacía baterías para teléfonos, de repente encontraron un nuevo propósito en los coches eléctricos. Y start-ups como Leap Motor y NIO ganaron rápidamente protagonismo. Mientras, Pekín ayudaba a sus empresas en cada paso, y no solo con subsidios y grandes compras del gobierno. El todo set de tipos no explícitos de apoyo, ¿verdad? Así que acceso a crédito, eso es muy importante. Acceso a equidad de mercado bajo el mercado es también muy importante, ¿verdad? Así que en 2020, la compañía china, NIO, estaba teniendo un tiempo muy difícil. En otras palabras, Pekín habría ayudado a empresas nuevas con capital barato o comprando acciones. Solo había un problema. La calidad de los coches eléctricos no era lo suficientemente buena todavía en comparación, por ejemplo, con Tesla. Algo que cambió cuando Pekín permitió que Tesla construyera una gigafactoría en Shanghai. Tesla aumentó la competencia dentro del mercado chino y al mismo tiempo subió el listón de los estándares exigidos a los fabricantes de piezas porque tenían que cumplir con las especificaciones de Tesla, por ejemplo, para la electrónica. Y eso significa que estas compañías podían ofrecer ahora también piezas de calidad a sus clientes chinos. Until Tesla came, Chinese car makers were always seen as cheap. They can produce very cheap, and this is definitely an advantage, but they don't have much luxury prestige. And when Tesla came, their producing of electric cars is also much cheaper than what Volkswagen does, but they sold it on a premium level, they sold it as a premium, as a luxury car, and this made it change the conception on electronic vehicles. De repente, los fabricantes chinos cumplían con todos los requisitos. Eran rápidos produciendo, menos caros que sus competidores, y la calidad era equiparable, si no mejor en algunos casos. En 2021, las ventas de eléctricos en China subieron en un 170% con respecto al año anterior. Hasta los 3 millones de vehículos, lo que representa en torno a la mitad de las ventas mundiales de coches eléctricos ese año. Y BYD fue el fabricante que más modelos eléctricos vendió. Tesla quedó en el tercer puesto. Marcas que de repente podían competir con los mayores fabricantes del mundo. No es que China también fabricase autos eléctricos, es que el mercado estaba liderado por las compañías chinas. Ninguna de las grandes marcas parecía preocupada. Volkswagen, Toyota u Honda tenían la ventaja de ser marcas presentes en todo el mundo. Así que, ¿por qué no iban a dominar también el mercado eléctrico, verdad? Pues no. Y aunque parezca extraño, el karaoke acabó siendo un emblema de los errores de las grandes marcas. Bueno, ese karaoke no, karaoke en el auto, claro. Enseguida lo entenderá. Los grandes fabricantes tenían varios puntos débiles. Para empezar, los costos de las baterías. Y después, la calidad del software. Resultó ser que los fabricantes con buenos ingenieros no eran necesariamente los que ofrecían el mejor sistema operativo. Eso quedó claro cuando Volkswagen lanzó el ID.3, un coche que utilizó una nueva plataforma de montaje pensada exclusivamente para la gama de eléctricos. El software resultó tener fallas. Era lento y las actualizaciones tenían que hacerse en el concesionario. Los fabricantes chinos, sin embargo, hacían ya las actualizaciones de forma remota. A algunos comentaristas chinos no se les escaparon estos problemas. Otras marcas extranjeras también tuvieron problemas. Tanto Mercedes como Toyota tuvieron que revisar sus modelos por problemas en el software. E incluso Tesla ha tenido que hacerlo. Pero independientemente de estos problemas, muchos de los eléctricos eran realmente más limitados que los rivales chinos. Había menos apps de entretenimiento, como cámaras para selfies o el karaoke. El sistema operativo es, por supuesto, un símbolo de cómo bien, especialmente en el software, estas nuevas empresas de tech. Y para ellos, un coche es software en wheels o baterías en wheels. Y ellos piensan completamente diferente. Para los ejecutivos de Volkswagen, el karaoke se convirtió en un símbolo de la lectura equivocada que hicieron de los gustos del cliente chino. Los errores en el software siguen afectando a las grandes marcas como Volkswagen, Toyota u Honda. Y de nuevo, eso es solo una parte de las razones que explican por qué han perdido atractivo para los clientes chinos. Hay otros motivos, como el precio, la fiabilidad, las funciones que ofrecen, pero también un creciente nacionalismo entre los consumidores. Una solución sería entonces bajar los precios. De hecho, los precios han estado cayendo los últimos meses. Ha sido una cuestión de supervivencia. El sector automovilístico en China se ha saturado hasta tal punto que los fabricantes han estado tomando medidas desesperadas para mantener su cuota de mercado. Gracias a la caída de precios, Volkswagen subió en ventas en agosto. Pero como cada vez más clientes se inclinan por motores eléctricos, su cuota de mercado en China en realidad sigue cayendo. Después de mantenerse en torno al 15% de cuota de mercado en China, Volkswagen vio caer ese porcentaje al 11% el año pasado. A los fabricantes japoneses como Toyota y Honda incluso les ha ido peor. Han perdido casi el 6% de cuota de mercado. Y en la primera mitad del año, BYD adelantó a Volkswagen como la marca más vendida en China. Podemos decir que el mercado chino le ha dado una lección a las grandes marcas. No se duerman en los laureles. Y no subestimen los planes industriales de Pekín. Ahora Volkswagen está intentando enmendar los errores invirtiendo más en tecnología china. En 2023, Volkswagen se ha unido a varias empresas mixtas. Una con el desarrollador chino de software Thunder Softs y otra con el fabricante Xpeng, que le ayudará en el desarrollo de dos modelos pensados para el 2026. El problema es que los fabricantes han perdido un tiempo precioso. Y ahora puede que sea tarde. El saturado mercado chino obliga a los fabricantes locales a mirar a otros mercados. Un paso que traerá más competencia para las grandes marcas fuera de China. Solo hace falta ver lo que ocurrió este año en la feria del automóvil de Munich. BYD anunció cinco nuevos modelos para el mercado europeo. Los fabricantes chinos están apostando a que los compradores, y no solo en China, quieren coches con mejor conectividad digital. ¿Cómo acabará todo esto? ¿Lograrán las marcas recuperar terreno en China? ¿O serán las marcas chinas las que también le comerán terreno a las grandes marcas en sus propios mercados tradicionales? Temas para un vídeo en el futuro.